Y con sabor, el conjunto Nueva Visión Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Mira como se goza Roberto Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Y que rico Gózate mi hermano Y sigue el gusto Gózate tú también hermano Claro que así se mueve Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve y se mueve Se mueve con poder Se mueve y se mueve Se mueve con poder, se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve la mano de Dios En su palabra viva, se mueve y se mueve Se mueve con poder, se mueve y se mueve Se mueve con poder Claro que así, en ningún lugar se mueve con poder ¡Ózate mi hermano! Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve con poder Se mueve y se mueve, se mueve con poder Y con sabor, rico violín Y se levantó, de la jugo se levantó, claro que sí Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó ¡Claro que sí! Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó De la tumba se levantó